Por acá también sale el Alan Wake 2 Y pues resulta que tiene un 89 en PC5 Tiene un 91 en PC Por ahí te contaba que los PCerdos 250 pues están ahí llorándome De que la de PC es la que vale, la de PC es la que vale, ¿no? Pero tiene 32 críticos en PC Y 46 críticos en PC5 Entonces un 89 Por un pelo, ¿no? No fue jugable, dice el Kenk Un jugable, por desgracia La que cuenta es la de Play 5, ojo Así es, entonces pues está bien Yo creo que sí es un juego bastante saludable Veo que la gente está disfrutándolo Eso es muy bueno De todas formas también hay algunos comentarios por ahí que salieron noticias de este juego Pues se dice que el juego recibirá un modo New Game Plus en un parche posterior Este modo te permite llevar todo lo que has desbloqueado durante tu primera partida No como el señorito ZZ que termina en Phil Este parche con el New Game Plus también recibirá el modo pesadilla O sea, o sea, el modo más difícil, ¿no? El encallado Y también va a tener contenido narrativo alternativo Incluyendo páginas adicionales y contenido de video Dicen pues los de Remedy Algo que me pareció chistosillo en esto es que vi a alguien que dijo Justo este año han salido dos juegos de dos estudios que hicieron exclusivas para Microsoft Que Microsoft dejó ir Y pues que son juegos muy buenos después de todo, ¿no? El uno tiene 90, el otro tiene 89 Y pues, ¿qué pasó ahí? Se le fue de las manos al Microsoft Remedy y Insomniac sería Bueno, Insomniac, bueno, temporalmente se fue de PlayStation Pero en el caso de Remedy Efectivamente nunca entendí por qué Microsoft no intentó comprarles Darles más apoyo Les hizo múltiples juegos Alan Wake, el Quantum Break Por desgracia no les fue bien Con ninguno de los dos juegos en ventas Entonces por eso Por eso creo que Microsoft dijo Anda nomás, sigue tu camino, mi brother Separados Nos va a ir mejor, ¿no? Terminamos esta relación Y pues obviamente Bueno Veremos cómo le va a Alan Wake A Remedy después le fue bien con Control, por ejemplo Un juego que tuvo al menos buenas críticas No sé qué tan buenas ventas habrá tenido Pero Alan Wake también queda por ver Si es que valió la pena la secuela Las reseñas están ahí El primer juego también tuvo buenas reseñas Pero el tema es Las ventas ¿Cómo le va a ir en ventas? ¿Crees que quizás Microsoft esperaba Un juego de acción O más de acción Tipo Max Payne Y resultó que le hicieron Un juego así más tenebroso Tipo Alan Wake Y quizás no les gustó tanto Los resultados, ¿no? Y ahora resulta que ellos mismos Bueno, Remedy Apuestan en ellos mismos De traer esta franquicia De nuevo, pues Revivirla, ¿no? De darle más fuerza Etcétera, etcétera Desde Control Porque Control tuvo un DLC con Alan Wake Sí, bueno El tema El tema Sí puede haber sido que Microsoft esperaba algo Más rompedor Como fue En su momento Max Payne Y bueno Obtuvieron en primer lugar El Alan Wake Que Tuvo buenas reseñas En su momento Pero no fue un masivo hit Ni nada Fue un jueguito de culto Eso sí Y pues Creo que realmente El que causó El divorcio La ruptura Fue Este El Quantum Break Porque ese Ese sí definitivamente La cago completo A pesar que el juego Es entretenido Tenía su entretenimiento Pero Tenía esta Ridícula Combinación De gameplay Con Con una serie de televisión Ah, sí No pegó Nadita Nadita El juego Por eso pesaba Como 60 gigas Algo así Y era que Todo eran los videos Claro Es que tenías que bajarte La serie Y pasa que tú Te pasabas ya Un nivel del juego Que capaz estuvo Entretenido Y luego era Ah, ya Toca ver el capítulo De la serie Ok 30 minutos Y mira Por separado Ambos productos No eran malos Eran entretenidos La serie era con Con Lance Reddick Era un personaje ahí Era buena El Little Finger ¿No? También estaba ahí Me parece, sí También estaba el Little Finger Estaba el Iceman El Iceman De X-Men Estaba Iceman Entonces la serie No era mala Pero debieron haber hecho Por separado Nada más Como que la mezcla No pegó Nadita Entonces bueno De todas formas De todas formas También es un juego Aún más de culto ¿No? Así es que Alan Wake Era de nicho Ese es el nicho Del nicho El Quantum Break De ahí salió De ahí nació el término Pelijuego ¿No? Que los alopésicos Odian Ahora Microsoft siempre Pionero En innovar Y ahora resulta Que es Es la La pérdida La pérdida De Xbox En su momento Pues ahora es la ganancia Para Para Remedy Porque ellos Siguen con ese método ¿No? Intercalar escenas Reales Con gameplay Y todo Solo que Ya no son tan abusivos De ponerte media hora ¿No? Pues te ponen Me imagino Cinco minutos O algo así ¿No? Claro Bueno El único que salió Con la suya En ese tema Fue Kojima Con sus cinemáticas De 20 minutos En Metal Gear 4 Metal Gear 4 Sí, sí Pero es que eran God Bueno, claro Es el único que salió Con la suya Porque realmente Eran muy entretenidas De ver Eran demasiado Demasiado buenas Es que también Él tiene Tiene una sensibilidad Muy Animesca ¿No? Esta sensibilidad japonesa De entretener Realmente Y no de que No, no sé No hay tanta exposición A pesar de que es un juego Súper Masivo Inentendible Para algunos Aún así Él Pues Te lo hacía Una locura De ver Un montón De soldados Corriendo Los mechs Los ninjas Las piruetas Y todo O sea Pero es que Kojima tenía un buen Kojima tiene un buen Un buen ojo Para la cinematografía Porque el men Así entretenido Ver hasta lo que Snake estaba ahí Con la pistola Que saca La bala Hasta eso Les he entretenido De ver Es increíble Lástima que no lo dejaron Trabajar bien En el final Y ahí si hubiera sido Hubiera quedado God si le daban Un añito o dos Más capaz No, no Lo que pasó Es que Metal Gear Solid 5 La culpa Tiene nombre y apellido Ese juego Lo que salió de ese juego Se llama Greg Miller Greg Miller Es el culpable De cómo salió ese juego Porque ese mamaverga Cuando estaba en IGN Le fue a llorar A Kojima Diciendo Yo no quiero Tanta sistemática En el 5 Y lo cagó Y Kojima le hizo caso Cometió el error De hacer caso A él y a otra prensa Pero a él Específicamente Porque eran panas Entonces Nombre y apellido Greg Miller Es el culpable Pensé que ibas a decir Konami LLC Bueno Konami tiene Culpa parcial Pero si ese juego No tuvo mucha cinemática O no fue tan Narrativo Como Kojima Solía hacerlo Es por culpa De ese mamaverga Por eso dice Kojima es fan De Snipe God Porque Le gustan Los cortes grandes Está bien Buenos cortes De 3 horas plus Perfecto Y pues También detallan El contenido De las expansiones Pagadas de Alan Wake 2 Que vendrán Pues Este de aquí Es solo El snack El Alan Wake 2 Pues van a lanzar Dos contenidos Bueno Dos contenidos pagados Y va a haber uno Gratuito Según lo que Decían la semana pasada Pero El primero Se llama Night Springs Podrás jugar Con varios personajes En el mundo de Alan Wake En múltiples episodios Autocontenidos Y aquí Cake Me da un poquito De miedito De que esto Sea realmente Ahí la parte Película Porque dice Episodios Entonces Y si son autocontenidos ¿Qué tanta historia Puedes meter? Bueno No sé Estoy ahí como Mediudando De ese DLC Y The Lake House Te permite Explorar la casa Del lago En Cauldron Lake Con aventuras Separadas Para Saga Y Alan La casa Fue plantada Por organizaciones De gobiernos Para hacer Sus investigaciones Y pues Este me parece Un DLC Quizás con Un poquito Más de gameplay Más a lo que Lo que Pues Lo que quieres ¿No? Jugar con los personajes Del juego Y pues También me está Haciendo pensar De que eventualmente Podría salir La edición Goti La edición Completa O algo así Que sea Como que La versión Definitiva No sé Control O algo así Me parece Cuando hicieron La actualización A Playstation 5 Y Xbox Series Entonces como que Estoy sospechando De que Este va a ser Como el Mortal Kombat Voy a tener que esperar Para jugarlo completo Probablemente También pues Hay una casa de modas En Finlandia Que ha anunciado Una línea de ropa Basada en la franquicia De Alan Wake Va a tener Camisetas Sudaderas O bueno Buzos acá en Ecuador Chaquetas O sea No de las de mexicanas Sino de Pues chompas Y un sombrero Con motivos Del culto Que sale en el juego Motivos Del culto Que sale en el juego Así es Del culto Que sale en el juego Así que pues Está bien Está muy bonito Están haciéndole un apoyo Por ahí con marketing Pero También El director creativo De Remy Y Sam Lake Ha salido Pues a decir Que le gustaría Hacer un juego De fantasía Gótica Oscura Loco Y de gran Presupuesto Y pues esto Me imagino Porque en esta entrevista Como que le hacen Preguntas de Que bueno Cuántos años Él ya tiene En la industria Porque él está Imagínate Desde Playstation 2 Más o menos Que sale Max Payne ¿No? Hasta Ahora que estamos Playstation 5 Pues ya tiene Una gran trayectoria Entonces le estaba Preguntando Si ya había pensado En retirarse Eventualmente Él dijo que Le ha encantado El proceso De seguir haciendo Juegos a estas Alturas de la vida Y pues Aunque poco más Ya Ya se va ¿No? Pero acá Pues él dice No, que le gustaría Hacer un juego Más pero mucho Más grande ¿No? Así que ¿Qué te parece Esta idea? Quizás Sony venga ahí A decir Venga mijo Acá le doy la platita ¿Qué opines? No estaría mal O sea Una inversión Extra O sea Pero el man En serio ¿Está ya para retirarse? Lo que pasa es que Yo siento Que este man Ya tiene como Unos Por ahí 58 Por ahí Debe tener Más o menos Me imagino No sé la edad Está medio de salida Entonces Sí Ahorita Déjame ver 53 años Entonces Hasta que saque Otro juego Pues ya lo ves Ya va a estar 60 y pico ¿No? Entonces Ya está fuerte La cosa Claro No Sí Sí Capaz Luego ya dice Ya Me jubilo Pero bueno Sería chévere Sería chévere Que le saquen algo Después de todo Él creo que estaba En remedio Desde el inicio ¿No? Claro Él es Fundador Entendería yo ¿No? Porque él es la cara De Max Payne Claro Es la cara De Max Payne Entonces Sí es un buen creativo Sería chévere Que le puedan sacar Algo Sí Bueno Yo dije Sony Pero puede ser Microsoft ¿No? Incluso el propio Epic Games A lo mejor Apuesta por él Y le dan Nintendo perro Los milloncitos Vamos Nintendo Ponle a hacer un Mario Ahí sí está descartado Un Mario gótico Oscuro No Luigi's Mansion De horror esta vez Realmente Puta Ghost ¿Cómo que horror realmente? Todos son de horror Perro ¿Qué hablas? Bueno Después salió esta semana Ghost Runner 2 Tiene un sólido 8 En su pues Calificación promedio Dejar todas las plataformas Sí Está en 8 por ahí Casi todo 81 en PC 38 críticos en PC 5 Está bastante bien Pues Es una secuela Una continuación Del juego Uno ¿No? Donde eras un ninja Básicamente Como un road light Que Era como un hotline Miami Donde eres un ninja Pero en primera persona Algo así era Para que tengas una idea ¿No? Entonces La verdad es que sí Me gustó mucho el gameplay No me dieron el código Para este Así que pues Después ya lo desguaron En el plus Supongo Pues como el uno Apareció en Playstation Now En su momento Me imagino Probablemente Esperando unas semanas O quizás unos meses Puede estar apareciendo Por ahí O quizás en Game Pass También ¿Por qué no? Pero Eso con Ghost Run Resulta Que el calvo de Embrace Es tanto Que quiere exprimir Los juegos del Señor De los Anillos Pero resulta Que la calidad Se la pasó Por el orto Pues The Lord of the Rings Return to Moria Que era un juego Que se veía Normalito Algo así como Para jugar en cooperativo Tampoco era Se esperaba Grandesas Ni nada Sin embargo Pues no esperaba Tampoco que Se desplomara tanto Pues tiene un 56 Metacritic ¿What? En serio Se veía relativamente bien Y solo en P6 Bueno Solo 10 críticos También Así que parece Que no han difundido Demasiado Este juego Y probablemente Pues No esté tan bueno Las críticas Mayormente son amarillas Directo pues Al Game Pass O al Plus Para que los prueben Allá eventualmente Si es que el Calvo se digna Parcharlos o algo ¿No? Quién sabe Si pasará de ahí Que si pasará de ahí Bien Y Gracias.